Tal vez, analizando tanto la actualidad política, me haya desviado de uno de los focos de mi canal, que es trabajar sobre el trabajo, el bienestar, las habilidades, el liderazgo, que es parte de mi actividad profesional, ¿no? Y quiero volver con este vídeo a una sección que tenía ahí media abandonada, que es lo mejor de LinkedIn hoy, porque hoy ha sido la demostración de cómo a través de LinkedIn, personas que tienen una capacidad de debate y que aportan ideas y que pueden reflexionar más allá de lo que puede ser la descalificación, la pelea, el juicio gratuito, pueden compartir sus puntos de vista y, desde puntos de vista diferentes, llegar a construir algo entre los dos. Que trasciende las posiciones individuales y permite crear una información de mayor valor y mayor beneficio para todos. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque hablaremos de cómo la falta de empatía puede ser la causante de mucho borreguismo social, a la vez que el elemento diferenciador para que una persona sea y se convierta en un gran líder. Pero ¿bajo qué condiciones? Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga. Sí, aquí tenemos una conversación tenida con los amigos del apartado de conversaciones en LinkedIn. Es una cuenta que tiene 17.000, casi 18.000 seguidores y que analiza la actualidad de los recursos humanos, la actualidad laboral desde distintos prismas, ¿no? A veces el prisma de las habilidades, otra vez de la normativa laboral, de la prevención de riesgo, la verdad que es muy completo. Y ayer publicaron este artículo, además con un resumen muy bien trabajado sobre algo que se publicó en un periódico que no sé cuál es la fuente, ¿vale? Pero te lo voy a leer, ¿vale? Y dice lo siguiente. Bueno, titula Ni Julio César, ni como Julio César, ni como Cleopatra. Así son los líderes de hoy. Y dice, Y argumenta. Julio César, por ejemplo, destacó en la conquista militar, pero su estilo autocrático y su propensión a la concentración del poder no encajarían bien en un entorno empresarial moderno, que valora la colaboración y la diversidad de opiniones. Alejandro Magno, conocido por su valentía y visión estratégica, también gobernó un imperio con mano dura, una aproximación que hoy podría generar resistencia y desconfianza. Napoleón, maestro de la guerra y la estrategia, encontró su caída en la falta de adaptación a la complejidad políticas y sociales, una elección crucial para líderes modernos que deben de abrazar la flexibilidad y la empatía. Maquiavelo, aunque reconocido por su astucia política, abogaba por el fin justificando los medios, una ética que choca con los estándares contemporáneos de liderazgo ético y sostenible. Sigo. En el mundo laboral actual, un líder efectivo debe integrar habilidades de comunicación, empatía y adaptabilidad. El enfoque autoritario y la manipulación sutil, como propuesto por Maquiavelo, podrían generar desconfianza y desmotivación. Un liderazgo más orientado a la colaboración, la inclusión y la gestión del cambio parece más adecuado. Inspirarse en figuras históricas está bien, pero la clave es extraer lecciones aplicables y evolucionar hacia estilos de liderazgo que se alinean con los valores contemporáneos y la diversidad del entorno laboral actual. La verdad que ni un pliegue a esta argumentación, pero como mi objetivo también es sacudir las conciencia y provocar, contesté lo siguiente. Te lo voy a leer. Yo creo que mientras prediquemos la teoría, la realidad es que los narcisistas y maquiavélicos son los putos amos. ¿Y sabes por qué? Precisamente debido al exceso de personas que se están adoctrinando en el exceso de empatía. ¿Estaremos creando una sociedad de borregos a la merced del lobos con tanto sobrevalorar la empatía? Muchos líderes empáticos, pero que actúan de borregos a la merced del lobos que les maniobran a ellos y, por control remoto, a sus seguidores. Entonces, síganme para más análisis fuera de la caja y del mainstream. Realmente quería yo ahí provocar. Me han dado desde conversaciones una respuesta a la que yo he contestado. Y me dicen, Roberto, entiendo tu preocupación sobre la posible sobrevaloración de la empatía en el liderazgo y la percepción de líderes empáticos como borregos. Sin embargo, es crucial diferenciar entre empatía y debilidad, así como reconocer que el liderazgo empático no implica falta de firmeza. Y es cierto, y es cierto, pero de no haber puesto yo ese comentario, esa especificación no hubiera estado. Y entonces las afirmaciones de la primera publicación hubieses quedado mancas y posiblemente sesgadas. Gracias a mi observación, Conversaciones ha podido integrar un concepto que es fundamental. El de diferenciar la empatía de la debilidad, cosa que no siempre es así. Y el hecho de apoyar a la empatía la característica de la firmeza, fundamental. Dice, un líder empático no es una oveja destinada al matadero. Por el contrario, la empatía puede potenciar la toma de decisiones informadas y fortalecer las relaciones. La capacidad de comprender y conectar con los demás no implica ser manipulable. La verdadera empatía se basa en la comprensión profunda, no en la sumisión ciega. ¿Habrán utilizado ChatGPT para formular estas respuestas? Empiezo a dudar. Es cierto que algunos líderes narcisistas maquiavélicos pueden destacar en entornos competitivos, pero a menudo a expensas de un clima laboral saludable y relaciones interpersonales. ¿Es verdad? De verdad, suscribo todo lo dicho. La empatía no es sinónimo de debilidad. Al contrario, puede potenciar un liderazgo efectivo y sostenible. En lugar de ver la empatía como un rasgo que debilita, podríamos considerarla como una herramienta poderosa para construir equipos sólidos y fomentar un entorno laboral positivo. En última instancia, el equilibrio entre empatía y firmeza es esencial para un liderazgo efectivo y resistente en un mundo cada vez más complejo. Es cierto. Pero entonces dejemos de hablar solo de empatía. Porque por tener tanta empatía, hay políticos que son capaces de subyugar a sus electores. Y lo estamos viendo en la actualidad política de este país y de otros países. Como tienen secuestrados a grandes masas debido a ese adoctrinamiento de que hay que ser empático, hay que ser bueno, cultura walk, walk, walk. No. Cuidado. No. Apostar por la empatía no es suficiente. Debemos educar en empatía y en firmeza. Las dos cosas. El yin y el yang. El yin. La energía yin, ¿vale? Que es la empatía, la energía femenina dentro de lo que es el taoísmo. Y la energía yang, la energía fuerte, la energía marcial, ¿vale? Las dos cosas deben estar unidas. No podemos negar una. Esa es mi respuesta. Conversaciones, gracias por la respuesta. Argumentación muy necesaria. Efectivamente, diferenciar empatía de debilidad es fundamental. Habrá entonces que procurar otros titulares. Que sensibilicen sobre la necesidad de líderes empáticos y firmes. Tan empáticos como seguros. Que no huyan de decisiones críticas y que sepan a la vez poner fin a las relaciones. Desafortunadamente, en mi actividad no suelo encontrarme estas realidades. La empatía sin firmeza se acaba convirtiendo en una forma de camuflaje para evitar problemas, conflictos, conformarse, no causar daño y adaptarse a quienes precisamente carecen de ella. La empatía sin firmeza es como la potencia sin control de la que hablaba el spot de Pirelli. Ojalá entre los dos, ellos, Conversaciones y yo, hayamos abierto las perspectivas en los lectores para no quedarse solo con una. Esa es la demostración más clara y evidente de cómo las redes sociales pueden crear conocimiento a partir de información que aportan individualmente una parte y otra y que pueden llevarnos a construir conclusiones y paradigmas a través de los cuales ver el mundo y tomar decisiones en nuestra vida. No me cabe la menor duda que muchas personas que estarán leyendo esto, por ejemplo, que son reclutadores, son seleccionadores del personal, puedan iniciar a tener en cuenta las dos cosas y no dejarse llevar e inclinar por la visión, digamos, antigua, ¿no? De líderes fuertes, líderes young, por así decirlo, firmes, sin empatía, ni de líderes excesivamente empáticos, que, pero, con ese exceso de empatía, pueden carecer de esa firmeza y pueden, de alguna manera, convertirse en borregos. Estoy convencido de que esto puede ayudar a muchísimas personas a la hora de seleccionar a sus colaboradores en el entorno laboral y, ¿por qué no?, ayudarnos también en nuestras relaciones del día a día para escoger aquellas personas con las que realmente podemos construir relaciones basadas en la empatía, pero también en el respeto. Bueno, eso es todo. Me apremiaba hacer este análisis. Espero que te haya gustado. Si te gustan estos contenidos que van más allá de lo que es la actualidad política, escríbeme porque puedo generar más al respecto, puedo publicar más contenido de este tipo y, bueno, siempre en la medida en la que tú me vayas diciendo qué es lo que te gusta, a qué tipo de información que yo publico atribuyes valor. Con esto es todo. Si este video te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando también de estas cosas aquí. Con esto es todo. Un beso. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.